Hola que tal amigos de Conexión MX, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy amigos de Conexión? Pues nada más y nada menos, esta señorita la usurpadora del poder allá en Bolivia, se le pone al brinco, ¿a quién cree? A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué busca esta señora con señalar a Andrés Manuel como si hubiera violado la ley de los acuerdos internacionales que hay entre los países? ¿Qué no sabe que se está poniendo con una persona de un talante, de una moral muy grande? ¿De un personaje honrado? ¿De un personaje que no miente? ¿De una persona que es leal? ¿De una persona que tiene unos valores tan desarrollados y que los practica sobre todo? ¿Qué gana una persona corrupta, inepta, usurpadora, autoritaria? Y déjeme agregarle un verbo que no estaría, ahora sí, mal adjudicárselo. Pero de una señora asesina, la cual ya lleva más de 30 indígenas que se ha echado, ahora sí, a su cuenta. Por eso le llamo de esa manera, hasta el día de hoy, donde no respeta la libre manifestación de las personas. Donde ha recriminado una y otra vez, y no sólo con gases lacrimógenos, sino para poder morir, hay que tener una bala dentro de sí. ¿Ese es el tipo de persona que quiere señalar al presidente de la república? Pero vayamos a la información, amigo de conexión, para que quede usted muy bien enterado de qué se trata, de qué está hablando esta señora. ¿Qué le parece si brincamos de una vez por todas, para que se dé cuenta qué es lo que trae esta señora Janine Añez al respecto? Aquí la ve usted en pantalla, donde dice literalmente el encabezado, que es la denuncia que le hace Andrés Manuel López Obrador. El gobierno de Bolivia presenta una protesta formal contra México por violar los principios de asilo. ¿Qué querías que te dejaran a Evo Morales en el plato y que te lo echaras en un instante y hoy fueras una héroe de los neoliberales y estuvieran aplaudiendo en este momento toda la sarta de mentiras que quieres fundamentar sin fundamento alguno? Pero que tú, con esa bola, ahora sí, lo dice bien Andrés Manuel López Obrador, no mentir y te la has pasado haciendo eso, no robar y ya estás saqueando muchas de las arcas que dejó Evo Morales ahí muy sanas en ese país, no robar y no mentir. Y son los dos verbos que has hecho a la inversa a usted, señora usurpadora, porque presidenta no le puedo nombrar a usted. ¿Y de qué se trata lo que está haciendo Janine Otalora? No, Otalora es una ministra, es Janine Añez. Dice así literalmente su queja. El gobierno de Bolivia, presidido por la autoproclamada usurpadora presidenta Janine Añez, presentó una protesta formal en contra de México por supuestamente violar los principios que rigen el asilo político en torno al expresidente Evo Morales. Te da coraje que en este momento México, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y el pueblo mexicano, estén siendo protagonistas en el mundo y le estén abriendo los ojos que lo que hiciste fue un golpe de Estado, que volviste a los tiempos del autoritarismo, que volviste a los tiempos de las dictaduras en los cuales te brincas ahora sí al poder electoral de allá de Bolivia. ¿Y tú eres la que dices que Evo Morales, quienes no pueden participar en la siguiente contienda electoral? ¿Eso es ser demócrata? ¿Eso es respetar la constitución de tu país? El Estado Plurinacional de Bolivia ha presentado una protesta formal ante el Estado de México por la violación de principios que rigen la institución de asilo político, dice un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, que ahorita... Perdón, los voy a presentar aquí en pantalla, ahí lo ve, es un comunicado oficial que hace esta bandida, digo no tiene otros más adjetivos, no me acusten de misógino que no lo soy, pero esta señora no se merece, creo, los menos adjetivos que se merece esta señora, creo que es decirle, hablarle con su verdad a este señor. Y ahí ve el comunicado donde dice literalmente... El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, en referencia a la difusión del video en los medios de comunicación y redes sociales del día 20 de noviembre del 2019, que muestra actividad conspirada realizada por el señor Evo Morales, comunica lo siguiente. Los manifestantes, las manifestaciones y actos efectuados por el señor Evo Morales, contravienen su condición de asilado político. Como muestra el video, el señor Evo Morales incita a la violencia desde México, lo que atenta contra la estabilidad del gobierno constitucional, la paz social y los derechos humanos del pueblo boliviano. El Estado de México ha desconocido la declaración sobre el asilo territorial adoptado por la Asamblea General de su resolución 2312 de 14 de diciembre del 67, que resalta los principios de las Naciones Unidas y en un artículo 4 expresamente señala, los estados que concedan asilo no permitirán que las personas que, y ya no viene más ahí, pero bueno, yo creo que deben de guardar silencio al respecto, no veo otra situación, pero ahorita se lo leemos más completo el asunto aquí en que se quedó, ahora sí, esta parte del comunicado, para ver qué dice, qué, en qué se quedó esta cosa, bueno, ya, ya lo traje a pantalla, en donde dice que los estados que concedan asilo no permitirán a las personas que hayan recibido asilo, se dediquen a actividades contrarias a los propósitos y principios de las Naciones Unidas, manteniendo de la paz y la seguridad internacional, fomento de relaciones de amistad y no de injerencia en política del Estado. Por lo tanto, el Estado Plurinacional de Bolivia ha presentado una protesta formal ante el Estado de Mexicano por la violación de principios que rigen la institución de asilo político, expresó además su profunda molestia, la usurpadora presenta su molestia, pidiendo que se cumpla con esto las normas de principios de los derechos internacionales. A ver, Yanín, añés usurpadora, vamos arreglándote la plana. Ahora quieres culpar a Evo Morales de los hechos de violencia que tienes en tu país, que no son ocasionados por tu autoritarismo. Ahora andas buscando culpables, con esa irresponsabilidad le hablas a tu pueblo boliviano y vas y te jactas en la ONU, los cuales te han apapachado y no te han señalado lo irreverente y lo asesina que ha sido hasta el día de hoy. Porque esa es la verdad, amigos de Conexión. Se ha comportado como una Pinochet. Se ha comportado como una Videla en sus tiempos de Argentina. Se ha comportado como todos esos militares que llegaron al poder en su momento e hicieron desapariciones o como Gustavo Díaz Ordaz en aquel año del 68 aquí en México. Y los demás años que le siguieron y los anteriores al 68. Donde ese señor aquí en México se dedicó a reprimir y a desaparecer personas. Y todavía le siguió Luis Echeverría Álvarez, que en su momento era secretario de Gobernación con Gustavo Díaz Ordaz en los años de los 60. Y después siendo presidente también siguió las mismas políticas que hoy estamos viendo. Hagan de cuenta que es el México de hace casi 50 años el cual estamos viendo actualmente. Las cosas no han cambiado con estos fascistas, con estos personajes con los cuales lo único que les interesa es el poder por el poder para llevarse a sus bolsillos y a los bolsillos de norteamericanos las grandes cantidades de dinero. Es lo único interés que tienen a través de vender ahora sí las materias primas de esos países, las más codiciadas, las más queridas. Y son capaces de ser tan cínicos como ese comunicado que mandan de protesta en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia al gobierno mexicano. ¿Qué le hacen a un presidente honesto, leal, que no miente y que no roba? ¿Qué le hacen? Lo único que hacen es quedar en ridículo. Lo único que hacen es evidenciarse los cínicos y los sinvergüenzas que son. Ese es el único anuncio, amigo de Conexión, que llegan a ser esta bola de bandidos, esta bola de holgazanes, donde se convierten en ese tipo de personas. Pero vayamos a la información. ¿Qué les dijo Andrés Manuel López Obrador en su momento? El presidente de México reveló en una conferencia del martes en aquel tiempo, cuando fue y rescató a Evo Morales, donde él dio la instrucción de ofrecer asilo político a Evo Morales. Desde Palacio Nacional, el mandatario federal dijo estar orgulloso de encabezar un gobierno que garantice los derechos de asilo político. El presidente de México que dijo que el gobierno de la república aplica una política exterior a base de respeto. No nos estamos peleando con nadie, dijo Obrador. Llevamos una política de principios con apego a la constitución porque somos un país libre y soberano. Además, aplicamos respeto mutuo y esa es la política exterior que estamos llevando a la práctica, comentó. López Obrador aseveró que en el marco de la cuarta transformación que lleva a cabo su gobierno, se aplica una nueva política exterior que retoma lo mejor de la historia diplomática de México, donde se han dado asilo a perseguidos de todas las corrientes de pensamiento, de todas las religiones. AMLO señaló que entiende que haya inconformidad de grupos conservadores con respecto al asilo que se le ofreció a Evo Morales, pero pidió entender y aceptar que tenemos posturas distintas, comprender que no vamos a estar de acuerdo con todos. Y dijo literalmente Andrés también. Respeto su punto de vista, el derecho de disentir, pero quiero que comprendan que estamos encabezando una transformación, que no vamos a seguir el camino trillado de siempre. Que quede claro. Vamos a ser respetuosos de todos, pero tenemos el propósito de transformar a México, expresó el mandatario federal. ¿Qué más quieres? Que te conteste el presidente de la república, a tu comunicadito que envías por ahí. ¿Qué más quieres, señora Yanín, que solo te la has pasado, anunciando tus vergüenzas, anunciando ahora sí lo que son los conservadores, lo que son los neoliberales, lo que son los reaccionarios? Les brilla mucho el cobre y nunca han dejado de ser eso, una gente muy sinvergüenza, cínicos y todavía se exhiben, burlándose ahora sí de los indígenas de Bolivia. Deben más de 30 muertes, no se les olviden, espero y no se acumulen más, porque pronto Bolivia volverá otra vez a su democracia y los indígenas tomarán el poder para ejercerlo de una manera demócrata como lo hacían. Vámonos riendo, amigos de Conexión MX, queda usted muy bien informado, no se le olvide suscribirse al canal, en esta bolita es más rápido, la que tenemos en esta parte, denle like, manita arriba para que este canal se difunda por demás redes y aquí tiene dos videos para que se mantenga usted mejor informado. Vámonos riendo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!